aquí estamos de nuevo en uno de los servicios que ofrece a su fin para su información financiera la asociación de usuarios financieros ya saben que es un proyecto el que estamos realizando de educación financiera y digital este año 2022 subvencionado por el ministerio de consumo siendo su contenido responsabilidad exclusiva de a su fin nos acompaña como siempre patricia suárez su presidenta bienvenida patricia bien allá al ver buenos días queríamos hablar de algo que nos suena mucho pero no sé si todos sabemos lo que es las fintech que es una fintech bueno fintech viene es un acrónimo que utiliza dos palabras no finanzas y tecnología se trata de empresas que mediante la tecnología están impulsando distintos servicios financieros y que al contrario de lo que sucedía hace unos años en que todo era analógico pues cada vez la economía es más digital entiendo en que se distingue entonces de un banco convencional en la forma de hacerlo o en algo más sí en realidad se distingue la forma de hacerlo se distingue en que la mayoría no están supervisadas por el banco de españa como puede estar un banco muchas fintech no utilizan los depósitos de sus clientes sino que su financiación viene dada porque salen a bolsa o porque tienen otros medios de financiación aquí la clave está en que al contrario de lo que sucede con los bancos que te ofrecen distintos servicios tanto bancarios de inversión de seguros incluso todo lo que son servicios financieros en una sola ventanilla lo tienes con un banco las fintech lo que están haciendo es ofrecer solamente determinados servicios de cualquier tipo tanto de seguros como de finanzas o de inversión pero no todos sino que se especializan en un servicio en concreto que ellos con la tecnología consideran que lo pueden dar mejor más rápido más barato más de una manera más eficiente y es en lo que lo que ofrecen a los consumidores ahora mismo estamos viendo también al principio hubo un cierto rechazo por parte de la industria tradicional de las entidades financieras bancarias las que conocemos de toda la vida hasta hacia este tipo de empresas hasta que se dieron cuenta que en realidad hacían muchas cosas más baratas y mejor gracias a la tecnología y ahora estamos viviendo una tendencia digamos en dos vías por un lado las fintech que efectivamente van por su cuenta ofreciendo determinados servicios al margen de las entidades financieras y también estamos viendo fintech que trabajan para las entidades financieras para mejorar los servicios que ofrecen las entidades financieras y que lo puedan hacer de una manera más rápida y sobre todo más barata sin duda es mucho más fácil para la mayoría de usuarios que no han de desplazarse a un lugar esperar colas pero por ejemplo para comparar un seguro comparar un precio de una hipoteca nos podemos fiar de las fintech sí que hay sí que hay fintech tanto de hipotecas de seguros de inversión que están operando muy bien y que están dando servicios de calidad o sea que sí que nos podemos fiar tenemos que tener cuidado perdón revisar que sean que sean serias que estén inscritas hay un hay un registro de fintech para que no se lleven nuestro dinero y caigamos en una estafa que esto está sucediendo en algunos ámbitos pero sí que están funcionando muy bien se me ocurren por ejemplo ideas para que la gente un poco materialice no de qué estamos hablando por ejemplo ahora que hemos estado una época en que los depósitos no eran remunerados y que siguen muchos bancos resistiéndose a pagarnos por el dinero que tenemos en el banco hay una fintech que opera en toda europa y que te permite depositar tu dinero en por ejemplo en polonia o en en alemania y tener un depósito remunerado que no puedas tener en españa y están registradas y operan por toda europa como digo y con total seguridad lo que te ofrecen es una cartera de ofertas de bancos de toda europa porque este es otro de los problemas que estamos viendo que realmente se supone que tenemos un mercado único que deberíamos ir hacia hacia una realidad en que pudiésemos contratar una hipoteca o un servicio de inversión no solamente en nuestro país sino en otro país de europa y no no está siendo nada fácil y mucho menos con las entidades bancarias tradicionales sin embargo con las fintech está empezando a ser una realidad bueno es una ventaja para el usuario eso significa patricia suárez que en un futuro los bancos pueden desaparecer tal y como los conocemos hoy en día creo que los bancos no van a desaparecer pero sí como los conocemos hoy en día es decir las entidades financieras tal y como las conocemos ahora que tú entras por la puerta y le puedes contratar tanto un crédito como una transferencia como un seguro como una hipoteca o un producto de inversión yo creo que esto va a desaparecer y que vamos a ver banca cada vez más especializada habrá que se especialice en financiación otras en inversión otras en seguros yo creo que la banca tal y como la conocemos sí que tiende a desaparecer pero la banca como tal no desaparecerá se transformará mutará en la banca online es una fintech no la banca online lo que está haciendo es impulsando un servicio mediante la tecnología pero no es lo que con lo que se entiende como fintech las fintech son entidades que no no son la banca son distintas de hecho hay la supervisión del banco y supervisión del banco de españa y que no toman depósitos de los de los consumidores de los clientes sino que se financian de otra manera entiendo eso significa que a través por ejemplo de mi cuenta de google o de facebook o de amazon yo podré dirigir mis finanzas en un futuro no sé si en la actualidad está realmente cerca de suceder de hecho vemos que google por ejemplo ya tiene licencia bancaria facebook está obsesionado con ofrecer una moneda digital una moneda de pago al margen de las de las que conocemos actualmente si compras en amazon y apple también te ofrece pagar sin intereses durante x meses eso ya es un servicio financiero la plaza las compras todas las big tech que las denominan así las grandes tecnológicas tarde o temprano entrarán más temprano que tarde en temas financieros y ese era el gran miedo de las entidades financieras porque realmente ahí ellos tienen una capacidad tecnológica en que la banca tradicional no puede competir tanto en el tema tecnológico como en el tema de datos los bancos saben de nosotros más o menos qué dinero tenemos cuáles son nuestros ingresos cuáles son nuestras deudas pero las grandes tecnológicas saben muchísimo más de nosotros saben las cosas que nos gustan donde que compramos donde nos gusta viajar a qué hora en google por ejemplo google sabe perfectamente lo que estás buscando qué es lo que necesitas por tanto si se meten también en temas financieros tendrán mayor capacidad de ofrecernos productos y servicios que saben que queremos cuando un google amazon una de estas plataformas nos ofrece comprar algo a plazos amazon lo hace habitualmente hay un banco detrás o no hay veces que si hay entidades de crédito detrás no necesariamente un banco hay entidades de crédito detrás y también por ejemplo apple pay que tiene ahí sí que tiene un banco americano detrás de hecho una de las cosas que estamos viendo es como las grandes tecnológicas se están aliando a los bancos a los grandes bancos americanos y europa en este sentido se está quedando atrás si esto es el futuro pero ya lo tenemos aquí yo entiendo que las entidades bancarias la mayoría han querido preservar su espacio de clientes pero internet lo lo ha hecho mucho mayor de lo que ellos podían pretender en cuántos años podremos hacerlo absolutamente todo con un clic pues esto ya se puede hacer prácticamente con un clic y lo que pasa es que tenemos que superar en algunos casos la brecha digital en otros casos tiene que ver con las generaciones yo creo que cada generación que se va incorporando al mundo financiero está cada vez más digitalizada y cada vez irá menos al banco y de hecho mucha gente se pregunta por qué hay ahora mismo oficinas que no parecen un banco que parecen una cafetería una cafetería bueno pues porque hay mucha gente que lo que quiere es ir a hacer determinadas gestiones tomarse un café hacerlo con su propio ordenador y sólo si tiene alguna dificultad tener alguien a mano para decirle oye ayúdame con esta gestión y la termino como cambia la vida en los cambios costumbres pero que logra con seguridad que sea en lo que estáis vosotros en lo que está a su fin la asociación de usuarios financieros que preside patricia suárez vamos a seguir con estos espacios de este proyecto de educación financiera y digital 2022 subvencionado por el ministerio de consumo eso sí con contenido responsabilidad exclusiva de a su fin lo haremos en próximos programas patricia suárez gracias por la información y por la tranquilidad que nos da saber que en el fondo estamos controlando las novedades de financiación que nos llegan un abrazo un abrazo muchas gracias albert